¿Qué nos puede decir también de las rentas, las ventas de estas comunidades en casas? Creo que somos un ejemplo de lo que ha pasado en el mercado por todos los Estados Unidos, pero particularmente en la Florida. Muchas personas se han movido para la Florida. Definitivamente estamos viendo gente de Nueva York, la parte oeste y de la parte del West Park, del California y eso se está mudando para el sur de la Florida por muchas razones. Y claro, Doral se ha beneficiado de eso también por el tipo de seguridad que tenemos en nuestra ciudad, por los colegios que tenemos en nuestra ciudad, por su ubicación en todo el condado. Realmente somos una área donde las personas han escogido vivir aquí por la calidad de vida que ofrecemos nuestros parques. Hay tanto que ofrecer que las familias de otros lugares han escogido vivir aquí en Doral y eso ha inflado también los precios, ¿no? Pero creo que en algún momento, y ya creo que lo estamos viendo, se va a nivelar un poco. Eso, lo de la renta, está muy caro vivir no solamente en Doral, pero en Miami y en la Florida. Y es una situación que tenemos que realmente estudiar. Necesitamos también el apoyo del gobierno, o sea, del estatal, porque los seguros de las casas, o sea, el costo de vida ha subido muchísimo. Yo particularmente, como estoy tratando de hacer en Doral, es que estamos buscando recursos para crear nuevos ingresos en nuestra ciudad sin subir los taxes, para poder ofrecer más servicio y ayuda no solamente al empresario, sino a nuestra misma ciudad, hacer más cosas culturales, mejorar nuestros servicios sin subir los taxes. Y la forma que estamos haciendo eso es en Tallahassee, pidiendo que nos dejen ciertos taxes que ellos se llevan para el condado y para ellos que los dejen en nuestra ciudad para nosotros reinvertirlo en nuestros residentes.